AMLO revive posible consulta para enjuiciar a expresidentes López Obrador revivió también la posibilidad de una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes. El presidente expuso que la consulta será para someter a juicio a los exmandatarios del periodo neoliberal y para que el pueblo sea quien decida que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal Salinas, Cedillo, Fox Calderón y Peña Nieto. Que sea el pueblo quien tenga la última palabra. Aquí la nota flecha hacia abajo. AMLO condena el asesinato del activista Samir Flores Carlos Lara. Enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó. El asesinato del activista Samir Flores quien se había opuesto a la termoeléctrica en Huaxca, Morelos y adelantó que la consulta programada sobre este tema continuará. El asesinato de Samir Flores es un crimen vil y cobarde. Habrá que esperar a que se tenga más información e investigar para que se esclarezca este crimen reprobable y lamentable. Sigue. Sigue leyendo flecha hacia abajo. El pueblo decidirá decidirá si enjuiciar o no a expresidentes AMLO señaló que será el pueblo quien deba decidir si enjuiciar o no a los expresidentes del periodo neoliberal para que ya no haya manipulación de la gente y meter a la cárcel archivos expiatorios. Nadine Asman, nueva titular de INMUJRS por otro lado se dio a conocer. Que será Nadine Asman será la titular del Instituto Nacional de las Mujeres debido a que tiene amplia trayectoria en la defensa de los derechos de la mujer. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, afirmó que tenemos un problema muy grave con el delito de feminicidio. Se requiere prevenirlo y atacarlo. Es importante que el Senado lo haya incluido en la reforma. Aquí la información flecha hacia abajo se busca acuerdo para garantizar la salud pública sobre la salud pública. López Obrador manifestó que se está buscando un acuerdo para mejorar el sistema de salud pública en el país, el cual tiene muchas deficiencias como hospitales en mal estado. Falta de médicos medicamento, material y equipo reveló también que Nuevo León será sede de una región para mejorar el sistema de salud. Son cuatro grandes regiones, sur sureste, centro, occidente y norte para garantizar atención médica y medicamento gratuito. La Guardia Nacional será como el Ejército de Paz de la ONU, AML o Carlos Lara, enviado ante la preocupación de la ONU sobre una posible militarización en el país con la Guardia Nacional. El mandatario manifestó que, en caso de aprobarse, ésta será como el Ejército de Paz o los cascos azules del organismo multinacional. Habló también sobre el modelo exitoso probado en Gómez Palacio y Torreón. Manifestó que se busca replicar este mismo modelo en Nuevo León, además de coordinar las corporaciones para reducir la violencia e incidencia delictiva. En la zona, queremos la Guardia Nacional porque se requieren más elementos para replicar modelos de seguridad en todo el país. Necesitamos experiencia y participación de fuerzas armadas. De igual manera, informó que hasta ahora sólo se cuenta con 20.000 elementos de la Policía Federal. Hay estados que tienen más. Es un contrasentido. Podremos enfrentar la inseguridad uniendo a la PF con las Fuerzas Armadas. Aquí la nota flecha hacia abajo continúa el robo de combustible pero ya no es igual a ML o sobre el tema del robo de combustible. López Obrador señaló que sigue habiendo robo de gasolina pero en una menor proporción. Reveló que ayer se robaron 7.000 barriles de gasolina. Significa el 10% de lo que hurtaban. Explico que a pesar de ello, prácticamente, ya se normalizó el abasto de combustible en todo el país y aseguró que el gobierno está listo para enfrentar cualquier emergencia. López Obrador celebra reformas sobre prisión preventiva en cuanto a la decisión de los diputados de considerar la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible. El presidente celebró la reforma a la ART-19 constitucional. Con ella, la corrupción no tendrá derecho a fianza. Aseguró que fue una buena decisión. Y felicitó a los funcionarios. Sigue leyendo flecha hacia abajo. Se están revisando compras de alimentos en penales federales. Asegura López Obrador sobre el tema de la alimentación en los penales federales. El mandatario aseguró que se están revisando las compras de alimentos y que se cuidará que no haya corrupción. Además de revelar que será en una semana cuando se informe sobre los gastos y cambios. Asimismo, aseguró que si los contratos de alimentos y medicamentos, entre otros, no son forables para el gobierno, serán cancelados. Aquí la nota flecha hacia abajo para combatir la inseguridad pública se requiere atacar las causas. AML o por primera vez, la conferencia matutina se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, donde se sostuvo una reunión de coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el combate a la inseguridad, reiterando que éste debe atacarse con mejores oportunidades de trabajo y mejores salarios. Llamó a trabajar de manera coordinada, con campañas de valores y contra adicciones en los jóvenes, sin corrupción y enfrentar de manera integral la violencia. ¡Suscríbete al canal!